A la vida, si nosotros nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes cercio pero Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, seré lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Y si nos dejan, también no importa Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo ¡Bravo!